Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es La tormentosa vida de Yvonne De Carlo, la reina del Technicolor Así es mis estrellas, antes de que Yvonne De Carlo apareciera en las pantallas de televisión como la icónica vampireza Lily en la serie de televisión The Monsters, que en español se conoció como la familia Monster, era una de las estrellas más glamorosas de Hollywood, sus ojos azules y cabello oscuro le dieron una mirada que hizo gritar a los productores pero el trato que le dieron también fue digno de producir gritos, mientras tanto su vida personal fue un espectáculo francamente de terror A partir de su nacimiento en septiembre de 1922 en Vancouver, Canadá, la joven vida de Yvonne De Carlo fue digna de un drama de Hollywood Su madre, Marie, era joven y quería una muñequita más que una hija Cuando tuvo a Yvonne, las enfermeras la escucharon gritar en la mesa de parto Quiero una niña, debe ser una niña, quiero una bailarina Bueno, pues conseguiría su deseo, pero antes de que eso sucediera, la familia pasó por una inmensa angustia Cuando Yvonne tenía solo 3 años, su padre William abandonó a la familia después de hacer una serie de tratos turbios con las personas equivocadas Como si eso no fuera suficiente telenovela, una gran cantidad de rumores afirmaron que luego él murió en el mar mientras intentaba escapar Cualquiera que sea la verdad, y llegaremos a eso más adelante, no fue la base para construir una infancia saludable para la niña Y luego su madre tuvo que empeorar las cosas La madre de Yvonne, Marie, nunca perdió su profundo deseo de ver a su pequeña niña convertirse en una estrella Llegó a extremos inquietantes para conseguir su sueño Después de inscribirla en escuelas de baile y canto, Marie también la llevaba constantemente a Los Ángeles Para asistir a concursos de belleza y otros eventos de promoción Todo con la esperanza de que la adolescente llamara la atención Bueno, ya saben lo que se dice, ten cuidado con lo que deseas porque se puede volver realidad Para Yvonne, esto sucedió por partida doble Al final resultó que Marie tenía razón sobre su hija Estaba destinada a ser hermosa y tenía un verdadero poder de estrella En 1940, la adolescente pero muy desarrollada chica Ganó el segundo lugar en el concurso de belleza Miss Venice Más aún, un productor, un cazatalentos que había estado entre la multitud La instó a hacer una audición para un papel en la línea de coro En el teatro que llevaba el nombre de este cazatalentos, Earl Carroll El teatro, ubicado en el famoso Sunset Boulevard, era todo lo que Yvonne y su madre habían estado buscando Pero cuando llegaron a la audición, vivieron su peor pesadilla El productor llevó a De Carlo y a su madre a la audición prometida Pero fue allí donde De Carlo se dio cuenta de algo inquietante Carroll solo la quería allí para poder examinar sus activos superiores, sus pechuguitas, pues El acoso indignó a Yvonne y a su madre y se fueron de inmediato Lamentablemente su próxima parada fue humillante de una manera totalmente diferente Tras el descalabro con Carroll y sus manos inquietas De Carlo y su madre se dirigieron directamente al club nocturno rival llamado Florentine Gardens Pero esto no fue miel sobre hojuelas Para esta audición, De Carlo bailó claqué frente a una multitud ruidosa Luego, de manera bastante grosera, la dueña del club dejó su destino en manos de la audiencia Y les preguntó, bueno amigos, ¿está ella adentro o fuera? Tras aplausos y silbidos, De Carlo consiguió el papel Pero sus problemas apenas comenzaban y estaban a punto de volverse peligrosos Después de esto, Yvonne De Carlo se abrió camino desde corista hasta bailarina destacada Sin embargo, su tiempo se estaba agotando Recordemos que era una ciudadana canadiense y estaba trabajando en los Estados Unidos Sin una green card o tarjeta verde de residencia Un día todo se derrumbó Después de unos meses en el escenario, Inmigración la alcanzó, la detuvo y la deportó Fue su primer roce con la ley También produjo un resultado sorprendente Al final resultó que su gerente en Florentine Gardens, Nils Granlund Estaba seguro de que tenía una estrella en ascenso en sus manos Y estaba desesperado por mantener a Yvonne De Carlo cerca Escribió al gobierno canadiense ofreciendo patrocinar y emplear constantemente a su protegida La súplica funcionó y De Carlo regresó a Los Ángeles casi de milagro Pero a medida que su estrella seguía subiendo, comenzó a recibir la atención equivocada A principios de la década de 1940, Yvonne De Carlo había ascendido de rango Y obtuvo un puñado de papeles en películas Además de un contrato con Paramount En 1942, incluso consiguió el papel de doncella de la estrella Dorothy Lamour En la popular entrega de la franquicia Road to Morocco o Camino a Marruecos Pero esta era una espada de doble filo Pronto la gente llamó a Yvonne De Carlo, una chica amenaza para Lamour Y ella se convirtió en su primera rival Sin embargo, dio la casualidad de que la vida personal de Yvonne De Carlo También se estaba calentando en esta época Justo después de que Yvonne firmara con Paramount Conoció al director Billy Wilder, quien estaba a punto de hacer su obra maestra La película Double Indemnity La hermosa joven estrella y el experimentado timonel de películas Rápidamente se enamoraron Y De Carlo describió a Wilder como el primer amor de mi vida No obstante, ella también lo llamó La antítesis física del hombre de mis sueños de toda la vida Si eso suena como una base inestable para construir una relación Bueno, lo era Cuando Yvonne De Carlo entabló su aventura con Wilder Había un lado oscuro en su amor Wilder estaba casado en ese momento Aunque él y su esposa se habían separado Como resultado, él y De Carlo ocuparon una pequeña cabaña alquilada Para que fuera su nidito de amor No podía haber sido la forma más fácil de amar a alguien Y De Carlo estaba a punto de aprenderlo por las malas Todas las señales apuntaban al hecho de que Wilder estaba recuperándose de su matrimonio Pero la ingenua Yvonne De Carlo probablemente no pudo haber predicho que la traicionaría tan fuerte como lo hizo Después de una unión breve pero apasionada, Wilder terminó dejándola por otra actriz prometedora Doris Dowling Yvonne De Carlo se tomó la única venganza que conocía Si la mejor venganza es el éxito, Yvonne De Carlo sin duda lo logró Justo cuando estaba lidiando con las consecuencias de su relación Apareció el papel de su vida Los productores estaban buscando una actriz de aspecto exótico Para el papel de Salomé en la próxima película que se llamaría Salomé donde bailó Yvonne De Carlo superó a otras 20.000 mujeres que querían también conseguir este papel Por otra parte hay un lado más escandaloso de esta historia Según se cuenta, Yvonne De Carlo obtuvo el papel de Salomé Porque algunos jóvenes pilotos de la Real Fuerza Aérea canadiense Hicieron una gran campaña a favor de ella Citando a la estrella como una de sus chicas favoritas La verdadera historia De Carlo tenía dos amigos pilotos Y los instó a que involucraran a sus amigos para una pequeña campaña de relaciones públicas Así es, nuestra chica era astuta Y valió la pena La película Salomé Where She Danced Convirtió a De Carlo en una chica glamorosa Y por derecho propio en una pin-up o chica de póster De la noche a la mañana Aunque la película no fue exactamente un éxito de crítica El público acudió en masa para ver su baile sensual en la pantalla Como dijo un escritor Tenía toda la apariencia que una chica podría pedir Más que eso Salomé le ganó un nuevo contrato con un nuevo estudio Universal Sin embargo cuando se trataba de la vida de De Carlo Cada vez que estaba en altibajos Eso generalmente significaba Que estaba a punto de derrumbarse en cualquier momento Y oh si vaya que lo hizo Justo después de que se estrenó Salomé De Carlo conoció al hombre que podría arruinarla En una fiesta de lanzamiento de otra película en su ciudad natal de Vancouver Se encontró nada menos que con el famoso lotario del viejo Hollywood El excéntrico y multimillonario playboy Howard Hughes Hughes estaba muy lejos de su base en Los Ángeles Y tenía una razón muy espeluznante para estar allí Hughes era famoso por salir con una serie de bellas aspirantes a estrellas Y sus tácticas de seducción podían ser un poco poco ortodoxas Con De Carlo no fue diferente Después de anunciar su intención de cortejar a De Carlo Hughes también admitió que había visto Salomé When She Danced cinco veces Y que había volado a Vancouver desde Los Ángeles Solo para estar a solas con ella Después de este arrebato Uno pensaría que De Carlo lo rechazaría Bueno, no Su respuesta fue igual de extraña Al igual que con Billy Wilder De Carlo no se enamoró a primera vista de Hughes Ella dijo que sentía un poco de pena por Hughes Quien se veía alarguirucho, desnutrido y notablemente triste Aún así tomó una decisión sorprendente Decidió entablar una relación con Hughes De todos modos Sin prestar atención a las lecciones que había aprendido con Wilder Como cualquiera podría haberle dicho Acabaría lamentando esta decisión Un día después de su encuentro De Carlo y Hughes habían iniciado un torrido romance Pero mientras De Carlo superó rápidamente su lástima por Hughes Y se enamoró perdidamente Su amante ciertamente no le devolvió el favor Distante e inflexible Hughes haría cosas como llevarla en uno de sus muchos aviones Y enseñarle a despegar y aterrizar Pero no a volar Aún así, una chica quizás pueda tolerar Una cierta cantidad de señales de alerta Cuando sale con Howard Hughes Las siguientes advertencias sin embargo fueron innegables A medida que De Carlo se enamoraba cada vez más de Howard Hughes Ella volvió a probar la traición Hughes ignoró rotundamente los muchos intentos de su novia Para que le propusiera matrimonio Y se negó a revelar su relación al público Para sorpresa de casi nadie La pareja se separó poco después de comenzar Y ahí fue cuando De Carlo se activó en modo salvaje Billy Wilder y Howard Hughes Habían sido las primeras incursiones de De Carlo En la frenética vida amorosa de una famosa estrella de cine Y después de su ruptura con Hughes Realmente se soltó el pelo Se soltó el chongo Se juntó con estrellas como Robert Stack y Bert Lancaster Y salió tan públicamente Que la prensa le dio un apodo un tanto poco halagador La soltera número uno de Hollywood Sin embargo, con un rostro como ese ¿Podemos culparla? Además, cuando intentó sentar cabeza de nuevo Fue un completo desastre En 1947, Yvonne De Carlo Obtuvo otro papel de tamaño respetable En la película Brute Force Protagonizada nada menos que por su amante Bert Lancaster Pero esta vez, De Carlo Parecía solo tener ojos Para su compañero de contrato Howard Dove Aunque De Carlo acababa de salir De su racha salvaje A ninguno de los dos parecía importarles Y rápidamente se comprometieron Al principio, todo parecía ser Color de rosa para De Carlo y Dove Incluso los directores de los estudios Que eran infamemente quisquillosos Acerca de con quién podían salir sus estrellas Aprobaron la unión Pero había un problema enorme Como admitió De Carlo La pareja no tenía casi nada en común De hecho, el mayor punto a favor de Dove Era el hecho de que quería casarse con ella Algo que nunca había obtenido de Hughes Después de toda esa angustia De Carlo estaba dispuesta a conformarse con algo seguro Poco sabía ella Su prometido tenía un lado oscuro En abril de 1947 Dove y De Carlo Eran lo más oficiales posible Habían anunciado su compromiso Y los periódicos de chismes de Hollywood Esperaban sus eventuales nupcias Es decir, hasta que De Carlo Comenzó a notar que su futuro esposo Tenía un hábito muy inestable Bebía mucho y no era saludable Tanto es así que tuvo que tomar Una decisión desgarradora Es vergonzoso terminar un compromiso Pero terminar un compromiso de Hollywood De bastante alto perfil Debe ser insoportable No obstante, eso es exactamente Lo que De Carlo decidió hacer Renunciar a Dove cuando se dio cuenta De la profundidad de su adicción Ella estaba en otro punto bajo En su vida personal Lo que significó más malas decisiones De rebote, solo que la siguiente Fue algo bastante diferente Yvonne De Carlo Pudo haber tenido mala suerte en el amor Pero al menos no hizo nada a medias Su siguiente amante Conmocionó al mundo Mientras el príncipe Abdul Reza Pavlevi De Irán visitaba Hollywood Conoció y se enamoró de De Carlo Muy pronto la estaba cortejando Incluso llevándola a su palacio real En Teherán Este cuento de hadas real Finalmente se desvaneció Pero le dio a De Carlo Un nuevo sentido de ambición En su carrera Y tuvo algunas ideas Muy importantes En ese momento De Carlo ganaba la mayor parte De su dinero Apareciendo en dramas Y musicales de vestuario Que a menudo usaban Technicolor En lugar del blanco y negro Que parecía ser más serio De hecho De Carlo Era tan sinónimo Del estilo colorido Que durante tres años seguidos Los camarógrafos de Hollywood La votaron como La reina del Technicolor Excepto que había Un gran problema con esto Al final resultó Que esas películas alegres En Technicolor Simplemente no estaban Impulsando a Yvonne de Carlo Quería sacar más provecho De su carrera Y comenzó a apuntar A más papeles En películas En blanco y negro Particularmente En películas Del llamado Cine negro O film noir Entonces Cuando obtuvo Un papel jugoso En la película Criss Cross Junto a Bert Lancaster Nuevamente Pensó que era un sueño Hecho realidad En realidad Era una historia De terror Conseguir un papel En Criss Cross Había sido un triunfo Pero antes de que De Carlo Pudiera disfrutar De su logro Se le rompió el corazón Los críticos Calificaron su intento De personaje De mujer fatal Como desigual Entonces Las cosas empeoraron Al año siguiente Su director En la película Buccaneers Girl O La chica del bucanero Señaló con ligereza Que De Carlo No era una estrella De primera clase Pero llegó a tiempo En resumen La estaba llamando Meramente competente Genial para un cajero De banco Pero no lo que quieres Escuchar como artista Y entonces Las cosas Se pusieron realmente Incómodas Después de todos Sus esfuerzos De Carlo Nunca llegó a ser Una de las grandes actrices Fem fatal De su tiempo Derrotada Volvió a las películas Que ya no disfrutaba Pero que eran Su pan de cada día Esto la condujo A un momento Insoportable Mientras interpretaba A Jane En Calamity Jane Y Sam Bass Se vio obligada A reunirse Con su ex prometido Howard Duff Muy pronto Sin embargo Otra sorpresa Se avecinaba El final de la década De 1940 Fue una época Vertiginosa Para De Carlo Y el siguiente desarrollo No ayudó en nada Mientras filmaba El western The Girl Who Took The West De Carlo Hizo lo que solía hacer Y se enamoró De uno de sus compañeros De equipo Esta vez Del corpulento doble Jock Mahoney Una vez más Con la esperanza De sentar cabeza De Carlo Aceptó la propuesta De Mahoney Y una vez más Terminó en sangre Y lágrimas Durante su compromiso Con Mahoney De Carlo Se encontró embarazada Y su sueño De calmar su vida Y formar una familia Parecía cada vez Más cercano Lamentablemente Su alegría Pronto se convirtió En una pesadilla Viviente Mientras realizaba Sus chequeos Los médicos Encontraron Un quiste ovárico Que tuvieron que operar Y la cirugía Significó que ella También perdiera Al bebé Después de esta Terrible experiencia Mahoney Podría haber Apoyado a su mujer En cambio La lastimó Más profundamente Quizás el dolor De perder a un hijo Fue demasiado Para Mahoney O quizás No estaba tan comprometido Con la unión Como quería De Carlo De cualquier manera Su relación Estalló en llamas Poco después De su cirugía Porque en un Déjà vu De sus años De Billy Wilder De Carlo Descubrió que Mahoney Estaba saliendo Con la actriz Margaret Field Con su vida Comenzando desde cero La década de 1950 Se convirtió En un periodo Muy oscuro En la vida de De Carlo Mientras que Antes de este punto De Carlo Salía con frecuencia Ahora parecía Aferrarse Desesperadamente A cualquier propuesta Que se le presentara Antes de mediados De la década De 1950 Ya había estado Comprometida Dos veces más Una con el fotógrafo Inglés Cornel Lucas Y otra con el actor Robert Urquhart Otro de sus Coprotagonistas Convertidos en ex De Carlo Afirmó que Solo estaba esperando Que apareciera El hombre adecuado Pero cuando lo hizo Llegó de la manera Más extraña En 1955 Mientras filmaba La película Shotgun De Carlo Conoció A otro doble De riesgo Por lo visto Estos eran su tipo Llamado Bob Morgan Esta vez Sin embargo Algo detuvo Su amor en seco En ese momento Morgan estaba casado Y tenía una hija En casa De Carlo Afirmó que A pesar de su Atracción mutua Ella no quería Romper su unión Sin embargo En cuestión de meses Dos circunstancias Extraordinarias Los unirían Justo después De Carlo De Carlo Terminara su película Recibió La oferta De la década El renombrado Director Cecil B. De Mille Le ofreció El papel De la esposa De Moisés Sephora En su película Épica Los 10 mandamientos Esto fue enorme Y De Carlo Aceptó De inmediato Sin embargo Cuando llegó Al set Reconoció Una cara Muy familiar Bob Morgan Y algo muy grande Había cambiado En los meses Transcurridos Desde que De Carlo Y Morgan Coquetearon En el set De Shotgun La esposa De Morgan Había fallecido Ahora Libres para amar Compartieron Una atracción Abierta Instantánea Y se casaron El 21 de noviembre De 1955 En medio De la filmación Si La soltera Número 1 Yvonne De Carlo Finalmente Había llegado Al altar Pero fue entonces Cuando realmente Comenzaron Sus problemas Durante su carrera De Carlo Se ganó La reputación De ser Una actriz Firme Pero no Una presencia Deslumbrante En la pantalla Mientras tanto Los 10 mandamientos Exigió mucho De sus actores Y sus habilidades Aterrorizada De no poder Estar a la altura De Carlo Inmediatamente Comenzó a recibir Lecciones De cestería Y pastoreo Para volverse Más auténtica Incluso Contrató A un entrenador De teatro Para que la preparara Para el papel Pero había algo Que Cecil B. De Mil Quería Y que ninguna Lección O entrenador Podía proporcionar De Carlo Era una reina Del Technicolor En parte Debido a sus Hermosos ojos Azules Pero De Mil No los usaba Mucho En su plató Pensó Por la autenticidad De la película Que deberían ser Marrones De Carlo De Carlo De Carlo De Carlo Al final Sin embargo Su elección Valió la pena Tras el estreno De la exitosa película Todo el mundo Hablaba de que De Carlo Obtendría una nominación A mejor actriz De reparto En los Oscar Desafortunadamente Este momento Fue exactamente Cuando Ivonne de Carlo Se convirtió En su peor enemigo Acabada la filmación De Los diez mandamientos De Carlo era una novia feliz, con un montón de comentarios favorables de la industria detrás de ella. Luego lo arruinó todo para sí misma. Cuando llegaron las nominaciones al Oscar, insistió en contender en la categoría de Mejor Actriz en lugar de Actriz de Reparto. Su ego la perjudicó, y De Carlo terminó sin ninguna nominación. Desafortunadamente, noticias aún peores estaban en camino. El marido de De Carlo, el doble de acción, tenía un trabajo peligroso, y en 1963 lo atrapó de una manera escalofriante. Mientras filmaba una escena de robo de tren para How the West Was Won, Bob Morgan estaba haciendo una escena de riesgo como el Marshall de la película. En la escena tuvo que agarrarse a un tronco entre los vehículos, uno de los cuales transportaba una pesada carga de madera. En un segundo todo salió mal. La cadena que sostenía el tronco de apoyo se rompió, y varias toneladas de madera cayeron sobre el esposo de De Carlo. Cuando el polvo se disipó, De Carlo estaba despedazado. Aunque Morgan sobrevivió milagrosamente al accidente, no salió ileso. Le tomó cinco años completos poder volver a caminar correctamente sin la ayuda de otros. Indignado si frente a enormes facturas médicas, sin mencionar los dos niños que ahora tenían que cuidar juntos, él y De Carlo decidieron demandar al estudio por condiciones inseguras. MGM no se responsabilizó por el accidente y, a mediados de la década de 1960, la pareja tenía poco dinero y peleaba constantemente. De Carlo solo conocía un lugar al que acudir. John Wayne era un amigo, y le ofreció a De Carlo un papel en su comedia del oeste, McClintock. Era un papel pequeño, pero ciertamente la ayudó con sus problemas financieros. Desafortunadamente no fue suficiente. De Carlo todavía estaba desesperada por dinero, y sus medidas desesperadas la llevaron a una actuación que redefiniría su carrera, para bien o para mal. En un puñado de años, De Carlo pasó de despreciar una nominación de actriz de reparto a rogar por cualquier papel que pudiera tomar. Aún así, cuando el papel de Lily Monster en la comedia televisiva The Monsters llegó a su puerta, estaba muy indecisa. Aún así, no tenía elección. De Carlo necesitaba dinero y un programa de televisión estadounidense sería un gran cheque de pago. Ella dijo que sí, llena de temor por lo que sus coprotagonistas anteriores pensarían sobre ella. Una vez más, sin embargo, el destino le dio a Yvonne De Carlo un giro en la trama. Todo lo que debería haber salido mal con The Monsters no salió mal. El elenco descubrió que De Carlo tenía un don para la comedia, y ella no mostró rastro de la actitud de chica glamorosa de Hollywood que podrían haber esperado. Mientras tanto, De Carlo descubrió que le encantaban el elenco, el guión y la comedia. Además, se inspiró para su personaje en un lugar sorprendente. De Carlo siempre estuvo feliz de hacer una preparación excesiva para sus papeles, pero la gente se preguntaba cómo la ex reina del glamour acertó en el papel camp de Lily Monster en todos y cada uno de los episodios. La respuesta de De Carlo fue icónica. Afirmó que los creadores le aconsejaron el primer día de filmación que la interpretara como Donna Reed, una especie de novia de América que protagonizó su propio programa de comedia familiar saludable. Funcionó de maravilla, y muy pronto, el papel de De Carlo en The Monsters estaba integrándose en su vida privada. Mientras filmaba The Monsters, De Carlo conducía un auto sedán Jaguar. Comprometida con su personaje, personalizó su automóvil con adornos espeluznantes como tributo al trabajo que estaba haciendo en el programa de Monsters. Solo hubo un problema, los fanáticos seguían robando los adornos como recuerdos de la actriz, o el precio de la fama. Sin embargo, había más reservado para De Carlo. En caso de que pensaran que interpretar a una vampireza en The Monsters enterró la carrera de De Carlo, piénsenlo de nuevo. Stephen Sondheim estaba trabajando en un musical llamado Follies, sobre estrellas fracasadas que se enfrentan a la vejez, e inmediatamente pensó en De Carlo. Y aunque paradójico, en realidad el asunto fue más halagador. Yvonne De Carlo terminó convirtiéndose en la musa de una de las canciones de éxito de Sondheim. De Carlo interpretó el papel en Broadway y cantó I'm Still Here. Afortunadamente, el espectáculo fue un gran éxito, pero otras partes de la vida de De Carlo se estaban desmoronando. Durante este tiempo, la vida personal de De Carlo tocó fondo. Después de años de discutir sobre dinero y descubrir que no podían superar el trauma del accidente de MGM, De Carlo y su esposo Bob Morgan solicitaron el divorcio en 1973, y De Carlo citó diferencias irreconciliables. Después de regresar a casa tras una gira de un año por Nueva Zelanda, con su único matrimonio terminado, De Carlo comenzó a hablar mucho sobre su pasado. Habló bastante. En 1987, De Carlo escribió una autobiografía y realmente no se guardó nada. En el libro mencionó a 22 amantes, muchos de ellos guapos estrellas de alto nivel. Pero eso no es todo. También escribió que pensaba que los tipos convencionales de Hollywood en realidad no tenían cerebro. Después de salir con ellos, se dio cuenta de que prefería el carácter a la apariencia. De hecho, decidió que, y escúchenlo bien, nerds, alguien como el científico Albert Einstein sería una buena pareja para ella. En la última etapa de su existencia, la vida de De Carlo lamentablemente cayó en picada, rápido. En 1997, su hijo murió repentinamente, dejándola absolutamente devastada. Poco después, tuvo un derrame cerebral menor que la llevó a ingresar en un hospital. De Carlo pasó los últimos nueve años de su vida en esta institución, hasta que una insuficiencia cardíaca le quitó la vida en 2007, a la edad de 84 años. Durante una entrevista de 1975, la actriz hizo una escandalosa revelación. Siempre había dicho que su padre era William Middleton, un ladrón de poca monta originario de Nueva Zelanda. Bueno, resulta que él no era su padre después de todo. Ella anunció todo esto sin dar detalles. Todo lo que dijo fue que su verdadero padre era Polinesio. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.